Me acabé con Juanes también, justamente por esas fechas. Juanes también, que es un artista que la neta a mí me gusta mucho. Es un artista que desde morro era de mis artistas favoritos. O sea, yo me acuerdo que de la primera música que yo escuché... Porque en un principio, cuando menos para mí me pasó que mi música se parecía mucho a la música que escuchaba mi mamá, pues porque era lo que conocía. Y existieron ciertas bandas o ciertos grupos en donde yo dije, ah, no mames, esto me gusta y es como que lo primero que acabé escogiendo. Y me pasó con Blink-182 y también me pasó con Juanes. O sea, yo me acuerdo que la canción de La Camisa Negra era una de las canciones que dije, no mames, está bien cabrón esta canción porque tenía como esta parte de rebeldía, tenía esta parte, pues sí, de rebeldía que apela mucho a un Roberto más joven que me gustaba un chingo. O sea, me acuerdo que en una parte de la canción estaban a punto de decir la palabra mierda, el concepto de La Camisa Negra y el humor de... Pues como, no sé, como la comunicación que es muy característico del estilo musical que pertenece La Camiseta Negra. Es algo que apeló mucho a Roberto Joven. Y me acuerdo haber escuchado esa rola y que me gustó mucho, la de Dios le pido. Hay muchas canciones de esa época de Juanes que al Chile me gustaban mucho cuando era morro. Entonces, desde siempre había tenido las ganas de querer platicar con un artista como Juanes, que también es un artista de un calibre gigantesco. En Colombia, pues acaba siendo un héroe musical. O sea, es de los artistas colombianos más destacados de la historia. Este, pues ¿quién más es colombiano cabrón? Shakira, Morato, ahorita también la está reventando muy cabrón. Y los dos tenían camiseta negra. Y los dos teníamos camiseta negra. ¿Fue a propósito o no? Sí, bueno, lo de Juanes no sé, pero yo sí dije, ¿cómo me va a poner blanca cuando viene Juanes? Vamos a ponernos la camiseta negra. Pero sí, yo sí lo pensé muy cabrón. Y dije, no, tiene que estar con camiseta negra este capítulo. Pero la neta fue un gran episodio. Platicamos sobre toda su historia, güey, que era una historia que honestamente yo no conocía. El güey empezó tocando en una banda de metal. Y de hecho es un vato que profundamente es muy metalero y se ve. Una vez que ya sabes que es metalero, dices, no, si tienes toda la pinta de metalero. Y de hecho vi que subió en Instagram hace poquito una foto que como que está de vacaciones con su familia, güey. Y en la pinche foto sale con una judía metálica, güey. Y dices, no, este vato es 100% metalero. Sí, bueno. Entonces el vato empieza con esta banda de metal. Y empieza... A la banda de hecho le va bastante bien, güey. Empieza a agarrar renombre. Y luego llega un punto en donde él empieza con su carrera de solista. Acaba sintetizando muchos géneros que le gustaban. Y genera esta carrera muy exitosa. El vato se va a Estados Unidos. En Estados Unidos empieza a probar suerte. Y finalmente le llega la... Pues todo el éxito que acabó teniendo con las canciones que acaba componiendo. Y es un güey que la neta me cayó muy cabrón. Es un güey que al Chile, a pesar de todo lo que le ha pasado, a pesar del tamaño artista que es, a pesar de todo el éxito que tiene, es una persona muy humilde. El güey había visto el podcast, que es lo cual a mí se me hizo algo surreal. Me dijo, no, ya me había visto estos episodios y me gusta mucho cómo lo haces. Entonces, la neta, eso también fue un gran detalle el hecho de que lo haya compartido. Sí. Y el capítulo, la verdad, es que lo disfruté bastante. O sea, si había una parte de mí que decía, no mames, ¿qué pedo que estás platicando con Juanes, güey? O sea... Y más, pues, cuando lo escuchaba de morro, pues era algo que se veía inalcanzable, ¿no? Al llegar a platicar con Juanes y... Sí. Y el hecho de que ahora está en mi departamento en Ciudad de México, pues se acaba volviendo una experiencia como muy loca, güey. Y está cabrón el momento en que lo entrevistas también. O sea, creo que es una etapa artística ya mucho más maduro. Sí. Ya a lo mejor todo el desmadre fue antes. El boom de donde empezó también. Estoy viendo que la camisa negra la sacó en el 2004. Y antes, 2012, salieron otras canciones. Entonces, tiene un chingo de tiempo. Sí, también es un artista que trabajó muy duro cuando vio que las cosas estaban funcionando. Grabó... Creo que grabó en un plug también en toda esa época. Y eventualmente acabó saturándose de trabajo y acabó explotando. De hecho, él dice que el disco que él publica justo antes de explotar es un disco que a él no le gusta porque ya sentía que estaba muy en piloto automático. Entonces, el güey se tomó un break de la música considerable y regresa a la música hace algunos años. Saca discos que ya a lo mejor apelan un poquito más a lo que le gusta en ese momento. Y el disco que acaba sacando, que lo acaba de sacar hace poco tiempo, de hecho, por eso fue el podcast, es un disco que se llama Vida Cotidiana, que reflexiona precisamente sobre cómo a pesar de tener toda esta tensión, toda esta fama, todas estas luces, pues lo que uno busca también es generar esta felicidad en la cotidianidad, disfrutar a tu familia, vivir una vida tranquila. Y me resonó mucho eso. La neta es que me identifiqué mucho con su manera de ver la vida. Me cayó muy chingón y fue un episodio que la neta atesoró mucho y me da mucho orgullo verlo armado. Muy chingón. ¿Planeas hacer una segunda parte? Sí, estaría increíble. Siempre que Juanes quiera platicar, aquí va a estar el podcast creativo abierto. La verdad, para mí fue un honor que le haya caído y muy agradecido por que se haya tomado el tiempo. Claro.